¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pasando por aquí por esta comunidad de Atopula y miren, se encuentra esta presa de Atopula. Gracias a Dios, a las condiciones climáticas, pues ya está a punto de llenarse y pues comentarles que ha llovido bastante, ha llovido bastante y eso pues no impidió para que la presa, gracias a Dios y a las condiciones climáticas, se pudiera llenar. Como estamos viendo, miren, hace un año desafortunadamente esta presa pues no tuvo gran afluencia de agua, llovió poco, pero hoy vemos que, pues gracias a Dios, miren, a las lluvias, pues la presa ya se encuentra en una totalidad de casi ya el 100% y está ya a punto de desparramarse, donde prometemos venir a bañarnos a ese lugar y vamos para allá para enseñarles, para enseñarles, este, que ya está a punto de salirse la presa de aquí de Atopula y nosotros vamos a venir a bañarnos, vamos a venir a bañarnos, este, para poder disfrutar sobre todo de este, este hermoso lugar de aquí, de Atopula, miren, estamos viendo la presa, aquí la gente viene a lavar, aquí la gente viene a pescar y sobre todo viene a disfrutar de estas aguas, aguas de aquí, de la presa de Atopula, hace algunos días les hicimos, este, un video de donde viene, este, esta agua, viene de allá de, de la, de la cascadita o saltito de Atopula y viene también de acá, de este lado, de esta, de esta barranca y pues bueno, miren, muy bonito ahorita y vamos hasta allá, hasta donde ya está a punto de salirse la presa y donde ahí nos vamos a venir a bañar, vámonos para allá, hoy llueve bastante, primero Dios, miren, aquí vamos a venir a bañarnos porque comentarles que aquí, este lugar, se hace como una alberca, una alberca, miren, natural, eh, de la presa y pues ya, ya casi, eh, está casi ya, si Dios quiere, si llega a llover hoy, este, pues vamos a tener la, la oportunidad de poder venir a bañarnos, a disfrutar, miren aquí, esta presa de Atopula, este, eh, pues desafortunadamente hace un año no, no se llenó en su totalidad y ahora ya está al 95 por ciento ya de que se llene la presa de Atopula y pues, ahora sí, gracias a Dios y a las condiciones del clima, vamos a poder disfrutar, miren, eh, hace unos dos, tres años, creo les hice un video, miren, aquí en este vadito, donde aquí me tiré de panza y pude disfrutar el agua de la presa y yo, yo siento que gracias a Dios, ahora sí, miren, ahora sí vamos a disfrutar este lugar para poder disfrutar el agua, la salida de la presa que ya está, ya casi, dicen por ahí a un hilito para que nosotros podamos venir a disfrutar, miren, este lugar en unos, eh, ¿qué será? si Dios quiere llueve hoy en la noche o mañana, pues vamos a poder disfrutar de, pues, esta presa que ya está a punto de salirse, ya está a punto de salirse, de esparramarse, dicen, y todo esto, miren, todo esto, todo esto, este, pues, se llena de agua y más o menos aquí nosotros a donde andamos, donde andamos, casi nos llega a la, pues, a la cintura, más o menos, nos llega a la cintura y, pues, vamos a venir a disfrutar, vamos a venir a disfrutar, pues, este, el agua, la salida de la presa de aquí de Tupula, que primero Dios vamos a disfrutar, ya que, pues, hace, hace, pues, un año no lo, no lo pudimos, este, disfrutar, pero esperemos que hoy, hoy sí tengamos esa oportunidad de poder estar aquí, aquí, en esta presa de Tupula. Ahí vemos a nuestro amigo Roberto, al tanto y al momento, también vino a la nota, también, a punto de salirse la presa de aquí de Tupula y hoy sí vamos a disfrutar, miren, la salida, del agua, ya está, por salirse, miren, miren, ya andamos aquí, ya está, casi, dicen por ahí, a un pelito para que ya el agua se salga de aquí de Tupula y, si Dios quiere, llegue a llover hoy en la noche, vamos a poder disfrutar, ya que empieza a salir el agua, pero yo pienso que unos dos, tres días para poder disfrutar de estas aguas de aquí, de la presa de Tupula, así es que, pues, bueno, la gente de aquí viene a divertirse, viene a pescar, viene, este, anteriormente venía la gente a lavar, venía a lavar ahí, allá en las piedras, lavaba a la gente y, pues, nos comentan que hay mojarras grandes, hay langostinos, como estamos viendo ahí, este, un camarada está, este, pescando y, pues, es el agua muy limpia, el agua muy limpia, este, ya les mostramos, este, un video de dónde viene esta agua de aquí de Tupula y, pues, miren, para que vean, está, ya casi, ya casi, para que se salga la presa de aquí de Tupula y, si Dios quiere, llegue a llover hoy muy fuerte y mañana, pues, ya, ya no vamos a poder venir a bañar, miren, ya no vamos a poder bañar, ya casi, ya casi, ya se está saliendo, ya se va a salir y, pues, bueno, yo, yo me despido de aquí, de este lugar, de aquí de Tupula y, pues, este, vamos a venir, prometemos venir con la familia para poder disfrutar de aquí, de este lugar, la presa de Tupula, así es que yo prometo regresar y venir aquí a disfrutar del agua de Tupula y vamos a venir cuando ya el agua se está desparramando y nos vamos a venir a bañar, vamos a venir con la familia, órale, pues.